La Suma Warmi, esto suena, 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 suena y dice así Porque seguimos avanzando, porque todo nos paga señoras y señores Aquí está el ritmo musical, el buen sabor de la agrupación Suma Music Y se viene la Suma Warmi, para toda la gente de Guaraz, en nuestro segundo aniversario ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están la gente más alegre, Guaraz? ¿Dónde están la gente más alegre? ¿Dónde están las parejitas? Y sube al escenario Belleza, talento, calidad de elegancia ¡Aquí está! Sigue el menor, sigue el escenario La Suma Warmi ¡Jajay! ¡Alextape! ¡Aquí está! ¡Aquí está! La primera voz ¡Ajá! ¡Eso! ¡Muy buenas tardes, Guaraz! ¡Vamos a Suma Music! En este segundo aniversario de Cando y Estilo, Nasa ¡Ender, por lo que hable! Para nuestro amigo Manuel Inti, el cantautor y compositor Guarazino que está con nosotros ¡Y a toda la gente maravillosa, Guaraz! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Suma Music! Y así celebramos este segundo aniversario Con la gente de Cando y Estilo ¡Aquí está! ¡Aquí está las canciones! ¡Y ahora! ¡Saca tu pareja! ¡Vamos a avisar! ¡Saca tu pareja! ¡Vamos a bailar! ¡Saca tu pareja! ¡Vamos a gozar! ¡Y ahora, y ahora! ¡Zumac! 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 ¡Music! ¡Cuatro cuarenta! ¡Cara la gente de Guaraz! ¡En este segundo aniversario! ¡Ajá! Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia ¿Dónde están los cerveceros? Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia ¡Cara la gente de Cervecero de Guaraz! ¿Dónde voy? Yo siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas ¡Saludos, Paipe! ¿Dónde voy? Yo siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas ¡Jajay! Por tu culpa, cervecita He perdido a quien más va Vamos a cantar ¡Vamos a cantar por Tavaraz! Por tu culpa, cervecita He perdido a quien más va ¡Roberta Luz! Ahora me encuentro Abandonada En la pobreza Y en la misteria ¡Y cómo dice, cómo dice! Ahora me encuentro Abandonada Por mis amigos y familiares ¡Gracias! ¡Una más! ¡Una más, Nasa! ¡Una más! ¡Jajay! Así bailamos y gozamos En este segundo aniversario ¡Feliz aniversario! ¡Canto y estilo! ¡Ay, cervecita! ¿Qué pasa, Nasa? ¡Dónde sea, te encuentro! ¡Esa rubia luchas fiada! ¡Bainamos! ¡Gozamos! ¡Bainamos! ¡Gozamos! ¡Bainamos! ¡Gozamos! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cintura, mami! ¡Cintura! 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 ¡Cintura, mami! ¡Cintura! ¡Cantura! Hija mía, porque todo más son los consejos de mi madre ¡Mayores, Nasa, mayores! Hija mía, porque todo más son los consejos de mi madre ¡Y cantamos, Horaz! Si ella supiera por qué yo tomo, comprendería lo que me pasa Si ella supiera por qué yo tomo, entendería mi sufrimiento Y nos vamos por zona de conchujos Y nos vamos a Chavín, San Marcos, y llegamos a Guarín, Cascay Nos vamos a Casma, Ricardino, Palomo Y ahora, cintura, 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 mami, cintura, 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 mami, cintura Bailamos, gozamos, bailamos, gozamos, bailamos, gozamos Suma música, y ahora Hija mía, ¿por qué tomas? Son los consejos de mi madre ¿Dónde están los cerveceros? Arriba las botellas Hija mía, ¿por qué tomas? Son los consejos de mi madre Si ella supiera por qué yo tomo, aprendería lo que me pasa Si ella supiera por qué yo tomo, entendería mi sufrimiento Suma música En las cantinas, salto tomando Está mi vida, se va acabando Mientras yo tomo, un barco lleno Se va acabando, está mi vida Una más En las cantinas, salto tomando Está mi vida, se va acabando Mientras yo tomo, un barco lleno Se va acabando, está mi vida ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Bailamos, gozamos! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Suma warming! ¡Sapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Así! ¡Move la cadera, mueza! ¡Move la cintura! ¡Como no se, como no se! ¡Move la cadera, mueve la cintura! mueve las caderas, mueve las cinturas mueve las caderas mi amor con sabor, con sabor lo bailamos, lo gozamos, lo gozamos lo bailamos en tu segundo aniversario y ahora vamos a zapatear 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 y ahora y vamos a bailar y vamos a gozar con sabor al estaipe bailamos, gozamos que bonito, que sabroso donde están la gente de cerveceros allá al fondo salud hermanos, sirvete lleno sirvete lleno sirve ríos para las familias para las familias de aite eso vamos y usela saca tu cerveza ponte a tomar saca tu chelita ponte a brindar donde están los cerveceros donde están los cheleros de guanaz arriba la botella los cerveceros y ahora y levanta la chela 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 sabor vamos a la chela que bonita mueve tu cuerpito chiquita bonita mamacita sigan las canciones ¡Gracias!